Que echa el cobal Soy el mexicano que cuida la bandera Si vienen por mi, andamos donde quieras Soy el mexicano que cuida a la patria Si la casi no tome, denle como quiera Soy el mexicano que cuida la bandera Somos campesinos, andamos donde quieras Soy el mexicano que cuida la bandera Si vienen por mi, andamos donde quieras Caminando en las calles, mi vida enseñarles Les agradezco la bandera, por siempre levantarme Viva el mexicano, viva el campesino Viva a mi patria, si este es mi destino Gracias a mi tierra, gracias a mi patria Gracias a las personas, por cuidar la patria Esta es mi bandera, bandera nacional La alzo muy alto, originario lealtad Indígena o tomí Si vienen por mi, y la calle esta adentro Dejenlo dormir, despertar al león Despertar al obrador, cobra al infinito Despertaron al león Viva el mexicano, andamos con Andrés Si no me caprichis, su nombre es Manuel Mira hoy mis huesos, me aliño con Benito Soy el cobrador, que cobra al infinito Soy el mexicano, que cuida la bandera Si vienen por mi, andamos donde quiera Soy el mexicano, que cuida a la patria Soy el mexicano, que cuida la bandera Soy el mexicano, que cuida la bandera Soy el mexicano, que cuida la bandera Trabajamos nuestra tierra, trabajamos nuestra tierra Trabajamos nuestra tierra, platicamos con ella Somos campesinos, soy de provincia Al que el que no le gusta, te traigo la noticia No es nueva noticia, se ríe en la noticia Si López Obrador, viene de provincia Somos de provincia, somos de abajo Al que el que no le gusta, se vaya pa'l carajo El carajo en la esquina, donde el campesino aprendió a leer Con mucho latigazo Soy el mexicano, que cuida la bandera Si vienen por mi, andamos donde quiera Soy el mexicano, que cuida la patria La casi no tome, denle como quiera Soy el mexicano, que cuida la bandera Somos campesinos, andamos donde quiera Soy el mexicano, que cuida la bandera Si vienen por mi, andamos donde quiera Soy el mexicano, que cuida la patria La casi no tome, denle como quiera Soy el mexicano, que cuida la bandera Somos campesinos, andamos como quiera